Bueno, muy bien, veo por ahí que varios me han escrito ahí por mensajitos en el chat sobre la instalación de Largis, que ese era un punto que les iba a recordar. Si hay personas que no, acuérdense dos cosas. Lo primero es que al principio del semestre les había llegado un correo del profesor Germán Brau. ¿Listo? Por eso, si no les llegó ese correo, si están completamente seguros de que no les llegó ese correo, me dicen y miramos a ver cómo podemos hacer para obtener una licencia, pero ya en este punto es muy difícil. Nosotros pasamos las listas oficiales de Banner al principio del semestre y enviamos los correos. ¿Listo? Pero si no, miramos igual a ver qué podemos hacer. Y lo segundo es que, en efecto, cuando enviaron esos correos, hubo como algún problema con algunas personas. Son como 10 personas que no les llegó el archivo de licencia con el que activan el programa. Entonces, lo que está pasando es que empiezan a instalar el programa y ya cuando dicen, bueno, voy a ponerle la licencia al programa, no encuentran el archivo y no encuentran ningún código. Entonces, por eso, digamos que ahí nos dimos cuenta de ese problemita. Pero esa parte, si la estamos solucionando, ya hablamos con el profesor de sistemas, que es el que siempre nos ayuda con este tipo de cosas. Entonces, yo creería que a más tardar esta semana está solucionado. ¿Listo? Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo así si el bono del primer parcial siempre se va a hacer? Sí, ya no lo están viendo en neón, supuestamente, entiendo. No, en bloque neón no hay nada. Que está activado desde el domingo, desde el sábado a la noche. Venga, lo revisamos porque, ay Dios, eso sí. Aquí no tenía, yo pensé que se había activado. Sí está, sino que no está como bono, ya les digo cómo está. Entonces, si ustedes entran ahí a neón y se van a actividades, altimetría, parcial de evaluaciones, o bueno, contenido de evaluaciones, parcial 1, altimetría, ese es el bono. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. El bono es el ejercicio de altimetría del parcial. Para todos está habilitado en este momento. Volando una pregunta, o sea, ¿el bono es el mismo parcial de altimetría que hicimos? Sí, sí. Ah, listo. ¿Listo? Eso, un poco teniendo en cuenta que cuando hablamos aquí en clase y me dijeron que ese era el que habían tenido como mayor apuro, entonces teniendo en cuenta esas cosas, lo que dije fue, pues pongamos ese, es como bono, porque fue el que, como el que más traumático estuvo. ¿Listo? ¿Sí, Mariana? Profe, una pregunta, ¿se presenta igual en el mismo formato? Todo, sí. Ok. Y hasta cuándo tenemos plazo, está hasta el domingo en la noche, si no estoy mal, domingo en la noche. ¿Listo? Y a mano, sí, a mano. ¿Bien? Profe, igual, igual, señor. ¿El bono aplica solo para la nota de altimetría o para la nota total del examen? Para la nota del parcial completo. ¿Listo? O sea, de todo el examen. Gabriela dice que no le sale, fuiste por contenido, evaluaciones, parcial 1 y todo. Y de cuánto es el bono, es la gran incógnita. Les digo la próxima clase, lo prometo. ¿Listo? Pero mínimo es .5. Mínimo. Profe, una pregunta. Sí. Al final, Alvin, ¿qué pasó con las notas de los, te acuerdas de los parciales que no habías podido, o sea, que la nota no aparecía? Sí. En teoría los debimos haber revisado, pero si no le apareció la suya, porfa hablemos al final y lo revisamos rápido. ¿Le parece? Listo. Vale. Bien. Es que por eso, vean que ese es el tema tan importante de las dificultades de que nos envíen por correo electrónico, porque es que después tenemos estas cosas y a mí, la verdad, pues yo lo hago con todo el gusto. Sin embargo, pues es que se vuelve difícil la logística con 130 personas que somos en geomática estos meses. Entonces, pues bueno, listo. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de que sigamos? ¿Alguna otra pregunta antes de que sigamos? Listo. Bueno, miremos si de pronto ya al final de la clase está ese link o si no, seguro a lo largo del día. Bueno. Bien. Entonces, denme un segundo. Aquí les voy a compartir la presentación del día de hoy. Un segundito. A ver. Listo. Ya. Ya. Entonces, ya les van a crear el link acá. Bien. Entonces. Ay, Dios. Ahora que se me hizo. Entonces, el día de hoy vamos a tener una clase que a mí me gusta muchísimo porque es un poco empezar a tener como una visión de lo que vamos a hacer. Por supuesto que no es lo único que podemos hacer porque acuérdense que yo les he dicho que tenemos muchas, muchas áreas de aplicación de todo este tema de análisis espacial. Podemos tener desde un ámbito netamente ingenieril hasta un ámbito de marketing, hasta un ámbito político. Pero lo que sí es que toda la información que nosotros recolectemos en campo la debemos analizar y nos va a servir para ciertas cosas. Entonces, nosotros hoy pasamos o hemos venido pasando a lo largo del semestre desde esos elementos básicos de mediciones, distancias, ángulos, alturas. Bueno, todos esos elementos que en su momento le tomamos nuestro tiempo para entender y nuestro tiempo para, digamos, ver su rol dentro de la información que estamos recolectando para después ver los equipos con los que podemos hacerlo mayor o con una mayor eficiencia. Y ahora vamos a empezar a tomar todos esos datos y vamos a empezar a producir análisis y a producir información o producir respuestas a problemas complejos. ¿Listo? Y entonces, la clase del día de hoy es muy, muy relevante porque justo en este momento estamos hablando de muchas cosas que involucran catastro y administración de tierras aunque ustedes no lo crean. Por un lado, digamos que aquí sin meternos en temas así como muy específicos políticos, pues entonces vemos la situación actual en donde salen ciertas personas a decir que se deberían de alguna manera utilizar las tierras introductivas en el país y si alguien las posee, pues las deberíamos quitar. O por otro lado, estamos viendo en el contexto de algunas ciudades y municipios que están haciendo revisiones de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, como esto es lo que hemos venido escuchando en las noticias los últimos días, esta clase del día de hoy se vuelve muy relevante porque vamos a hablar específicamente del tema del catastro y la administración de tierras. Y vamos a ver o a entender un poco cuál es el rol que tiene geomática y cuál es el rol que vamos a tener dentro de esta área como tal. ¿Listo? Entonces, al final de este módulo, lo que queremos, o al final de esta clase es un poco, queremos que ustedes entiendan esos conceptos básicos del catastro y del registro y la administración de tierras. Sí, un poco entendiendo cómo son las dinámicas de tierras en el país y para esto yo quisiera hacerles una pregunta así rápida que me pueden contestar con el botoncito del sí o no. Bueno, ¿cuántos de ustedes saben qué es una escritura pública? ¿Listo? Está bien decir que no, si no lo saben lo vamos a aprender hoy, pero ¿cuántos de ustedes saben qué es una escritura pública? Vean, vean que estamos casi como 50-50. Los que sí, los que sí saben qué son, o los que no han respondido también pueden participar. ¿Alguna vez han leído esa escritura pública? No, no la han visto. Bueno, entonces hoy vamos, hoy vamos de pronto no tal como a verla y no tal como a leerla, pero sí vamos a ir tirando daticos, pero lo más importante es que vamos a entender cuál es el rol de esa escritura pública dentro de todo este tema de administración de tierras. ¿Por qué es tan importante tener una escritura para demostrar propiedad sobre un bien? ¿Listo? Y lo que queremos es que una vez entendamos cómo es el sistema, damos a conocer ciertos ejemplos. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar de por qué se vuelve un poco desactualizado el sistema de administración de tierras en el país. Si ustedes van a esas escrituras públicas y leen los límites de los predios, ustedes van a encontrar, es que este predio va del palo de mango a la piedra amarilla de tal lado, o de esa piedra sigue, sigue, sigue hasta el borde del río. ¿Bien? Y así es como tenemos literalmente los límites establecidos para los predios en nuestras propiedades. ¿Listo? Entonces, esto se vuelve un poco problemático y aquí uno ya podría, no más con esto, empezar a ver cuál es el futuro de ese sistema de administración de tierras y cuál es el rol que nosotros podríamos empezar a cubrir. Porque en vez de tener esas referencias que en su momento eran lo único que podían utilizar, ya podemos empezar a tener un tema de administración de tierras a partir de información geográfica, información georreferencial, ¿sí? Con una referencia espacial, que es lo que hemos venido hablando y lo que hemos de alguna manera empezado a introducir con el tema de la recolección de datos, con los nuevos equipos y demás. Entonces, aquí la idea al final de la clase es que nosotros entendamos de por sí cuál es el rol de geomática en esa administración de tierras, entendamos qué es el sistema de administración de tierras, qué implica que haya un catastro, qué implica que haya un registro y cómo es que interactúan las dos. Bien, vamos a aprender lecciones para la vida, espero, y veamos cuál es el futuro del desarrollo de esta área y si lo queremos hacer de geomática, lo van a tener como un pequeño brochazo de cuál es el futuro de la geomática dentro de esta área y si ven o identifican otros futuros o otras áreas dentro de ese futuro, pues sería idea. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, en términos generales, vamos a tener una tierra. La tierra es un bien escaso y es un bien finito, ¿listo? Hay tanta tierra en, digamos que si uno lo agrupa, uno puede debatir este concepto en el sentido de que, bueno, debido a los fenómenos naturales a veces hay más, menos tierra, pero bueno, es harina autocostal, pero en general, si uno ve, la tierra es un recurso finito, ¿listo? Y generalmente lo que ha pasado es que esa tierra es propiedad de alguien, no es tierra sin propietarios, así sea tierra del estado, es una tierra con un propietario, el estado, o tiene sus propietarios que son personas normales o personas jurídicas, empresas, bueno, alguien tiene que ser propietario de la tierra y generalmente, como hacemos, o como se hace para representar la propiedad de esa tierra es a través de un título. Aquí y en muchas partes del mundo. Ese título, ese título es lo que les, a ustedes les asegura que tienen propiedad sobre ese, ese bien o ese, ese predio del que están, del que están, en el que están parados, ¿listo? Entonces, generalmente, y como ha venido siendo el concepto catastral, el concepto de administración de tierras, es que si hay una porción de tierra y alguien tiene el título, eso representa la propiedad de esa tierra, ¿listo? Y hasta aquí es como se ha venido utilizando hasta el momento, ¿listo? Alguien puede tener una tierra, la compra o la adquiere y le dan un título para representar esa propiedad sobre eso, ¿listo? Pero, ¿pero qué pasa? El tema de la administración de tierra va más allá de simplemente demostrar quién es el propietario de ese, de ese terreno. El tema de la administración de la tierra implica una serie de cosas que vamos a empezar a ver que hace que los estados o que el gobierno sea muy, deba tener mucho cuidado en conocer qué es lo que está ocurriendo en ese territorio. ¿Por qué? Porque conocer qué es lo que está pasando en el territorio, implica que nosotros podamos formular políticas públicas, podamos formular ciertos proyectos, se puedan formular ciertas acciones para incentivar el uso adecuado de la tierra y para que se pueda, sobre todo, generar un mercado eficiente de la tierra y una gestión eficiente de la tierra. Pero vamos a ver cuáles son todos estos elementos a medida que vaya pasando la clase. Entonces, el hecho de que el estado tiene que conocer qué es lo que está pasando en sus tierras, en las tierras de su país, ¿cierto? En su área continental, por así decirlo, nos implica que no solamente el concepto migre un poco de no solamente demostrar la propiedad a partir de un título, sino que tengamos otra información adicional, ¿listo? Entonces, esa otra información adicional que les estoy hablando implica cosas como el uso del suelo, la localización, implica el potencial de desarrollo, bueno, todos esos elementos que podrían, o características del terreno, que de alguna manera podrían dar alguna idea de qué es lo que se produce ahí, lo que se podría producir, lo que se podría desarrollar. Y a partir de eso, pues surge un nuevo concepto que es el tema de la administración de tierras. Y ustedes van a ver de aquí en adelante un concepto muy importante que es el catastro multipropósito, que es lo que nosotros nos hemos embarcado, el país nos hemos embarcado para desarrollar. Y es un poco, está enfocado al tema de levantar la información de todos los predios del país. Pero vamos a llegar a esto. Entonces, yo les he empezado a hablar de, bueno, cuál es el concepto del catastro y por qué hemos migrado hacia un concepto de administración de tierras y por qué es tan importante, digamos que a nivel micro, a nivel de predio como tal, pero a nivel de país, es mucho más importante el tema de la administración de tierras. Porque es que esto lo hemos escuchado cada vez más. Y es como les digo, por el tema de los planes de ordenamiento, por el tema aquel, un poco de las propuestas económicas. Pero realmente lo que nosotros queremos en la administración de tierras, o como lo podemos resumir, es la forma en que administramos nuestro territorio. Y entendamos esto como, listo, yo tengo un territorio, ¿qué quiero hacer con él? Piensen un poco desde el lado de los gobernantes. No, digamos que desde el lado, ¿qué es lo que puedo hacer yo para generar una mejor administración de nuestro territorio? Esto se vuelve algo fundamental en todos los países del mundo. Esto realmente, si ustedes miran, hay países que tienen unos sistemas catastrales, unos sistemas de administración de tierra muy, muy eficientes, otros no tanto eficientes. Uno podría ver el australiano, uno podría ver el inglés, no tan eficientes como el de nosotros. Pero, en general, es muy importante para los estados conocer qué es lo que pasa en su territorio. Porque si no se conoce qué es lo que pasa en el territorio, todo el mundo hace lo que quiere. Y realmente ocurren problemas como los que estamos evidenciando, probablemente, en nuestro país. Si ustedes se ponen a ver, de alguna manera, todo el tema del conflicto armado está basado en el problema de tierras, ¿listo? Todos los problemas que vemos en este momento están relacionados a temas de tierras. Los grandes problemas que hay hoy en día nos están dando a ver que hay una falla en la administración del territorio. Entonces, al haber una falla, yo tengo que solucionarlo. Eso es lo que hemos venido tratando de hacer hace muchísimos años, pero igual seguimos encontrando barreras para lograr una correcta administración del territorio. ¿Y qué pasa? Administrar bien el territorio, para nosotros, es una fuente de equidad. Es una fuente de equidad y, sobre todo, administrar bien el territorio a nosotros nos puede ayudar a tener una sostenibilidad social, ambiental y económica. ¿Por qué? Porque si yo sé exactamente qué es lo que está pasando en el territorio, yo puedo tomar acciones. Si está ocurriendo algo ilegal, como minería ilegal, yo puedo tomar acciones. Si está ocurriendo un detrimento ambiental, puedo tomar acciones. Pero si no conozco, no se puede hacer nada. Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos, de alguna manera, empezar a mirar de aquí en adelante y empezar un poco a ver cómo nosotros, desde geomática, podemos aportar un poco a mejorar este sistema. Y lo van a ver. Realmente, nuestro rol de aquí en adelante va a ser un tema de recolección de datos. Y vamos a llegar al punto específicamente. ¿Listo? Recolección de datos a través de nuevas tecnologías. Los drones van a ser bastante relevantes dentro de toda esta nueva era de catástrofe multipropósito. La recolección de información, lo que les digo, de pronto migrar a tener del palo de mango a las coordenadas. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo a medida que pase la clase. Entonces, ¿cuál es la situación ideal? La situación ideal es donde nosotros tenemos un mercado eficiente de la Tierra y una gestión eficiente de la Tierra. Esos dos elementos es el estado ideal de la administración de tierras, donde tenemos un mercado sin restricciones para vender y comprar algún predio, ¿sí? Y que tenemos toda la información disponible. Y por otro lado, vamos a tener un uso adecuado, una gerencia adecuada del uso de la Tierra, que es realmente saber qué podemos desarrollar en cada uno de los terrenos y cuáles son esos planes para desarrollarlos. Entonces, ¿cuál es el primer componente? El primer componente, y aquí voy a activar este pointer aquí, un segundo, es este componente de la tenencia de la Tierra. Garantizar o tener una seguridad jurídica de que alguien posee un bien y que no se lo van a quitar, se vuelve muy importante dentro de la administración de tierras, porque es algo que ustedes adquirieron, es un predio que ustedes adquirieron y que les están demostrando a través de un documento que es suyo y nadie se lo podría quitar a menos de que ustedes lo vendan a otra persona. Entonces, esta tenencia de la Tierra es muy importante y esto lo enmarcamos en todo el tema de la demostración de títulos, de asegurar los derechos legales. Entonces, esto se vuelve un componente bastante relevante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo llego a cualquier lugar del mundo y entonces se adquiere un terreno como tal y usted paga por ese terreno y lo utiliza o lo va a explotar para sus actividades económicas y resulta que al día siguiente le dicen, ¿sabe qué? Ya no, déme este predio porque ya no me gusta lo que está haciendo y demás. Entonces, eso empieza a crear distorsiones en el mercado. No lo pensemos como algo más allá de hay un mercado de tierras, hay una economía y demás, sino que ustedes tienen su predio que está siendo explotado, que está siendo utilizado y a través de un título y unos derechos legales ustedes están demostrando que tienen la propiedad sobre ese bien. Y por otro lado, entonces está el valor de la tierra. ¿Cuál es el valor real de la tierra? Y acá en Colombia vamos a tener un problema que es que los valores comerciales están desfasados con respecto a los valores legales, por así decirlo. ¿Qué implica esto? Si ustedes, por ejemplo, van a comprar algún terreno, ¿cierto? Y ustedes miran la escritura por el valor que se hizo esa compra o esa adquisición de ese terreno, el valor reportado legalmente difiere sustancialmente del valor real del inmueble o el valor comercial del predio. Entonces, lo que estamos teniendo ahí es una distorsión que implica que el Estado no está conociendo realmente cuál es el valor de su tierra. ¿Listo? Porque ¿qué pasa? Se reporta un valor cuando realmente es mucho más alto. Entonces, decimos que en las escrituras aparece un valor de 300 millones, digamos, pero realmente el predio puede llegar a costar 1.200, 1.500. Y ahí hay un problema en específico. Yo no sé si en este punto lo están viendo, pero ¿qué implica que el Estado conozca muy bien el valor de la tierra? El tema de impuestos. Entonces, si yo reporté que valía 300, pues los impuestos se calculan con base en un valor de 300. Si se reporta con los 1.200, pues los impuestos serán un poco más altos, pero realmente se asemeja a lo que el mercado de la tierra está diciendo, que ese predio vale 1.200 millones de pesos. Entonces, ¿qué implica esto? Menores escuelas, ¿cierto? Menor número de hospitales, menor extensión de vías, ¿listo? ¿Por qué? Porque estoy dejando de recoger unos impuestos que potencialmente podría hacerlo, pero por una falla de información no se puede hacer. Eso ocurría, ocurre todavía en gran parte del país, pero en las ciudades principales ya se ha venido corrigiendo y lo vamos a ver más adelante cuando veamos un poco cómo está el tema del catástrofe en el país, cómo están las ciudades, cómo están los departamentos y demás. En Bogotá, en Bogotá son bastante juiciosos en este tema de tratar de equilibrar el avalúo comercial con el avalúo legal, le llamo yo, porque es como el avalúo oficial, que es lo que sabe el gobierno o lo que saben las entidades del valor de ese predio como tal, ¿listo? Entonces, estos dos, la tenencia de la tierra, el valor de la tierra, nos dan un mercado eficiente de la tierra, ¿bien? Con ese mercado eficiente de la tierra es como la situación ideal donde el Estado conoce exactamente cuánto vale lo que tiene o sus predios, no los propios del Estado, sino los de todo el país, ¿listo? Y sabe quién tiene y les da derechos legales o seguridad legal sobre la propiedad de esos bienes. Eso es un mercado eficiente de la tierra, ¿listo? Yo con tranquilidad voy a poder comprar cualquier predio, voy a poder vender cualquier predio y no debería haber nada que esté distorsionando ese mercado. Y por otro lado, vamos a tener nuestra gestión eficiente del uso de la tierra, que es algo que viene a ser muy relevante el día de hoy que se está discutiendo los temas de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, para no solo poseer la tierra, no solo saber cuánto vale, sino también es importante saber cuál es el uso de la tierra, cuál es el uso de la tierra que yo le voy a dar. Entonces, aquí entra un poco el tema de decir, bueno, en esta parte de la ciudad se puede desarrollar tales usos, comercial, residencial, industrial, ¿bien? Y a partir de esas políticas de uso de la tierra, acompañado de las políticas del desarrollo de la tierra, que es diferente, porque yo puedo tener un uso en específico, pero ¿cuánto lo puedo desarrollar? Entonces, si por ejemplo, este predio o esta zona de la ciudad está destinada a ser de uso residencial, ¿cuánto puedo yo desarrollarlo? ¿Listo? Vamos a tener ahí unos temas de índices de ocupación, índices de edificabilidad, bueno, un poco los que les guste más este tema lo pueden ahondar, pero en términos prácticos, sobre todo en las ciudades, se vuelve muy importante cómo se gestiona el uso, o se gestiona eficientemente o efectivamente el uso de la tierra, ¿listo? Esto es demasiado importante y muchos casos hemos visto en el país donde hay incentivos perversos para este tema, porque lo que pasa es que cuando ustedes declaran alguna zona como desarrollable o de zona de expansión o demás, pues esos usos que les da la ciudad, pues implica que solo se pueden desarrollar esos, se pueden desarrollar pues lo que dice la norma como tal, pero al hacer esos elementos o establecer esas áreas para cada zona de la ciudad, eso crea que en algunas partes se incremente el valor o baja el valor y demás, ¿listo? Ahora, hay un tema muy importante y es que cuando estos planes de ordenamiento se hacen y demás, se tratan como de entender las dinámicas urbanas y entender cómo se está desarrollando todo el tema de los usos en la ciudad, pero muchas veces lo que está en el papel es muy diferente a lo que pasa en las ciudades. Entonces, por ejemplo, pueden establecer zonas industriales donde realmente la ciudad no está diciendo que sean zonas industriales, pero por el simple hecho de que hay una ley que es este plan de ordenamiento territorial, establece que se desarrollen tales usos en tal parte, entonces esto hace un poco que no se dé realmente lo que debería estar pasando, ¿sí? Porque si se está desarrollando la ciudad o se está desarrollando el uso residencial y de repente le dicen que es zona industrial, pues entonces hay como una distorsión con respecto a la realidad. O ha pasado que muchas veces los municipios o las ciudades dicen, venga, esto debería ser una zona industrial y fue así durante mucho tiempo, pero después las dinámicas empezaron a presionar. Esto hay una teoría detrás totalmente de economía urbana y demás que dice cómo se desarrollan las dinámicas en las ciudades, pero básicamente hay como una presión de cada uno de los sectores por establecerse en ciertas zonas dentro de las ciudades. Y entonces esas zonas industriales que en su momento fueron zonas industriales y todo muy bien, de repente como que ya estar ubicados o localizados en esa parte de la ciudad no sigue siendo tan conveniente y entonces deciden trasladarse y resulta que esos sectores quedan con denominación industrial, pero ahora empiezan otros sectores a empujar por ellos. Entonces es cuando hay que adaptar la norma y hay que cambiar. Esto específicamente es, por ejemplo, con los planes parciales que ustedes ven o que escuchan normalmente, esos planes parciales. Entonces dicen por acá o acá en esta zona de la ciudad vamos a desarrollar esta zona, probablemente implique un cambio de uso, o algo así, y con base en eso pues se van desarrollando las ciudades y van cambiando los usos, pero en general es una norma rígida que dice realmente aquí se debe localizar tales usos, aquí se debe desarrollar tales usos, aquí, 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 aquí. Entonces esto se vuelve bastante, bastante importante porque si nosotros tenemos un mercado eficiente de la tierra y tenemos una gestión eficiente del uso de la tierra, por así decirlo, podemos llegar a obtener o a tener un desarrollo sostenible, ¿listo? desde una dimensión económica, social y ambiental. ¿Por qué? Si yo conozco que tengo en la tierra, yo puedo actuar, ¿bien? Yo puedo generar políticas ambientales, ¿sí? Si yo, por ejemplo, formulo una política ambiental, una política que vaya contra la minería ilegal en una zona donde no hay minería ilegal, pues entonces es muy difícil que se cumpla, ¿sí? O si no reconozco todos los lugares donde hay minería ilegal, pues entonces no puedo generar una política asertiva. Listo. Entonces, un poco ya pasando de como este estado ideal y todo eso, metámonos en qué es lo que está pasando entonces así como como estos datos nosotros generalmente lo sabemos, nos va a pasar muy rápido, nosotros más o menos tenemos unos 48 millones, entre 48 y 50 millones de habitantes en donde esos de esos 48 millones de habitantes nosotros tenemos más o menos 77% en la zona urbana y un 23% en la zona rural en población, ¿listo? Población se localiza en la zona urbana y la zona rural y tenemos en nuestra área superficial que son más o menos 2 millones de kilómetros cuadrados 1.1 en área continental y 928 mil en área marítima la tenemos dividida en 32 departamentos en 1.123 municipios que esos municipios un poco se van dividiendo en municipios, distritos, corregimientos y demás pero es como nuestra nuestros datos así en términos generales y pues nosotros si vamos a ver el concepto como tal de catastro nosotros decimos que es el inventario o censo debidamente actualizado y clasificado de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica ¿listo? ese es como el concepto como tal pero ese concepto ha venido cambiando ¿listo? en un principio en un principio nosotros podríamos decir que el concepto de catastro iba hasta aquí ¿bien? entonces principalmente lo que queríamos saber era el inventario y o censo de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y los particulares que era lo que yo les mencionaba al principio nosotros solo queríamos saber o garantizar como jurídicamente que las personas tuviesen una propiedad sobre el terreno y a partir de eso ya ya está porque ellos o cada persona puede hacer lo que quiera con su terreno en teoría ya vimos que no es así pero hasta ahí era el concepto luego a un concepto un poco más amplio entonces en el que decimos que tenemos el objeto de lograr una correcta identificación física jurídica fiscal y económica entonces no solo tener derecho de propiedad sobre un terreno sino también hay que saber en términos fiscales económicos qué puede hacer ese terreno cuántos impuestos puede recolectar por temas de prediar ¿sí? qué usos se le pueden dar para el aprovechamiento de esa tierra en específico ¿bien? entonces hemos tenido un concepto de catastro que va un poco evolucionando con respecto a cómo se va desarrollando debido a las distintas dinámicas del país como tal ¿listo? entonces si nosotros si nosotros miramos un poco la situación del país en términos catastales nosotros vamos a tener en Colombia más o menos hay 15.7 millones de predios ¿listo? es decir tenemos 15.0 15 millones 16 millones de predios que se dividen 11.6 para los urbanos y 4.1 para los rurales entonces tenemos más predios urbanos pero eso es lógico porque los predios urbanos un apartamento es un predio ¿listo? entonces vamos a tener muchos más predios en las ciudades que por fuera porque los de por fuera puede ser un solo predio pero puede tener una extensión mucho más grande pero lo más importante son estos porcentajes de esta parte de acá en donde nosotros decimos que el 28.32% de todos los predios no se sabe ni quién es el propietario ni tiene ninguna información sobre ese predio como tal ¿listo? el 66% en el país está desactualizado es decir de alguna manera alguien sabe o alguien supo que tenemos tenemos este propietario pero no sabemos nada más o lo que sabemos es muy anterior ¿bien? y solo ese 5.68% está actualizado se sabe quién es el propietario cuánto es lo que vale qué es lo que se hace y demás ¿listo? entonces fíjense que aquí con estos porcentajes uno empieza a evidenciar el problema como tal y sobre todo si uno mira esos mapas fíjense en los predios rurales ¿cómo es que están distribuidos estas tres categorías? los actualizados perdón los actualizados los actualizados los desactualizados y los sin información realmente el el futuro y el gran reto está en temas del catástrofe rural ¿bien? porque la ciudad de alguna manera es un poco más fácil identificar los predios identificar quién es el propietario cuánto se la evalúa y demás pero en términos rurales no tanto ¿listo? entonces aquí se vuelve nuestro gran reto que es lo que vamos a ver en temas del catástrofe multipropósito ¿listo? entonces nosotros pasamos de un concepto catastral ¿bien? de simplemente garantizar la tenencia de la tierra a un concepto catastral que implica temas fiscales temas económicos y este concepto lo hemos tenido que venir implementando en todos los predios del país pero ¿qué pasa? estamos un poquito atrás más o menos para que ustedes lo sepan más o menos si ustedes se dan o tienen una idea de la actualización el 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 catastro en el país está desactualizado más o menos 12.2 años entonces esos 12.2 años implican que nosotros sabemos o que el estado sabe que lo que está pasando en sus predios en teoría con respecto a lo que están hace 12.2 años ¿listo? en algunos lados es más reciente o es más reciente en otros lados es mucho más viejo pero en promedio el estado sabe de sus terrenos o de su tierra en general lo que está pasando hace 12.2 años ¿listo? entonces ahí fíjese que eso implica un gran reto en términos de actualización en de saber exactamente cuáles son los terrenos en un poco dejar de lado ese tema de los los terrenos van del palo de mango del palo de guayaba hasta la piedra o hasta el poste ¿sí? y empezar un poco a migrar hacia un tema mucho más digital ¿listo? entonces si nosotros miramos cuál es el propósito del del sistema de administración de tierras pues vamos a tener varios elementos ¿listo? por un lado vamos a querer conocer el territorio como tal que si se vuelve ya al conocer un territorio yo quiero generar una base para el planeamiento urbano y rural en los temas rurales no es tan tan grave como lo que les estaba mencionando en términos de que los planes de ordenamiento territorial se vuelven como la herramienta para determinar en qué uso se pueden desarrollar en qué partes de las ciudades pero sí conocer qué está pasando en el territorio se vuelve como toda sabaje para yo empezar a ¿listo? bueno ¿cómo se va a desarrollar? ¿cómo quisiera yo que se desarrolle? ¿yo como ciudad? ¿yo como municipio? ¿qué es lo que quiero que o como es que quiero que se desarrolle mi municipio mi ciudad? etcétera ¿listo? por otro lado vamos a tener un fortalecimiento de las entidades o fortalecimiento fiscal de las entidades territoriales si yo sé cuáles son los terrenos que hay dentro de un municipio cuáles son los terrenos que hay dentro de una ciudad y cuánto valen efectivamente yo puedo generar un fortalecimiento de las de los recaudos fiscales entonces por ejemplo ustedes se van a encontrar situaciones en donde por ejemplo un predio un año pagaba no sé piensen dos mil pesos en impuestos pedial el impuesto pedial es el impuesto que se recolecta todos los años de un predio con base en su avalú ¿listo? entonces un año este predio X en cualquier lugar del país había pagado cinco mil pesos o diez mil pesos de impuesto pedial uno era muy poquito pero ese muy poquito es porque evidencia efectivamente cuál es la falla dentro de este sistema o dentro de la actualización del sistema catastral en Colombia porque la ciudad sabe que tiene un valor o la ciudad o el municipio sabe que tiene un valor no sé póngale unos diez millones de pesos una cosa así y entonces con base en esos diez millones de pesos le liquidan ese impuesto y con eso las ciudades y los municipios recolectan ese impuesto como tal pero resulta que ustedes se dan cuenta que al otro año ya no paga cinco mil o diez mil pesos sino que está pagando cien mil o cientos mil pesos o puede pasar de pagar no sé cien mil pesos o a pagar millones de pesos y eso es porque básicamente lo que están haciendo los municipios es que van actualizando su catastro van reconociendo que es lo que hay dentro de su municipio avaluando que es lo que tiene dentro de su municipio y con base en eso pues va generando todo este tema de la actualización y lo que hemos visto es que muchos municipios del país se han puesto las pilas en decir bueno yo necesito saber qué es lo que hay cuánto vale y con base en eso se pueden recolectar más impuestos se pueden hacer más escuelas se pueden hacer más puestos de salud más hospitales y demás ¿listo? y por último por último vamos a tener el tema de la seguridad jurídica de la propiedad del inmueble ¿bien? es lo que nosotros buscamos dentro de nuestro dentro de nuestro sistema administración de tierras en cuanto a que hay manigélica en lo del cambio del impuesto predial sí pues como que les actualicen la información significa que les van a cobrar más pues me imagino que muchos ponen resistencia y puede ser hasta peligroso sí de hecho eso es más común de lo que uno cree realmente y según lo que dice ahí Daniel realmente si uno lo mira no es que haya aumentado el precio o el valor del predio como tal sino simplemente se genera una actualización digamos que la ciudad decía este predio vale 10 millones de pesos porque era lo oficial lo que habían reportado en la escritura y demás y después dicen no pero es que realmente con este tema de la actualización catastral realmente este predio no vale 10 sino vale 100 ¿sí? entonces con base en eso entonces hay una nueva como una nueva tarifa de de en cuanto al impuesto predial lo que pasa es que sí claro toda la gente todas las personas muchas veces dicen no pero cómo me va a pagar o cómo me va a cobrar un millón después de que el año pasado me cobraba 15 mil pesos y eso es más común de lo que uno cree entonces lo que han hecho es que han puesto como unos límites a esas actualizaciones entonces dicen bueno si les aumentó más del 100% no le pueden cobrar más de eso entonces por ejemplo si antes valía 10 mil el próximo año no le pueden cobrar más que 20 mil por ejemplo ¿sí? no le pueden cobrar el millón que ahora vale y así se va generando como una actualización se va generando una actualización y demás hay otro tema y es que muchas veces vamos a encontrar conceptos que nos vamos vamos a escuchar por ahí conceptos como temas de plusvalía temas de valorización y son instrumentos que utilizan los gobiernos un poco para financiar ciertos ciertas obras pueden ser entonces lo que dicen es bueno si yo a usted le hago un parque acá o un parque o esta vía por acá o esta obra por acá eso le va a incrementar el valor a su pedido a tanto entonces lo que vamos a hacer es que como yo voy a invertir en eso voy a capturar un pedazo de ese descrecimiento en el valor para financiar mi obra entonces de ahí viene el tema de la valorización esto o por el otro lado el tema de la plusvalía que es más o menos lo que yo les había explicado un poco en el cambio de usos o decir bueno esta área que no era desarrollable en el municipio anteriormente ahora así se vuelve desarrollable entonces inmediatamente hace que el precio de ese terreno cambie completamente y o cambie para bien porque ahora se puede desarrollar entonces lo pueden comprar unos constructores y lo pueden desarrollar pero ese cambio en ese uso en esa clasificación implica que el cambio del valor o que el valor del precio cambió y eso se debería cobrar ¿listo? los municipios deberían cobrar eso y es lo que le llamamos la plusvalía ¿bien? ese cambio de usos genera un cambio del precio del terreno o del predio que debería ser capturado ese ese es el futuro por ejemplo es el futuro un poco de la financiación de las obras ¿bien? es los municipios si van a desarrollar obras de importancia deberían ver cómo pueden a través de estos medios como valorización plusvalía de alguna manera ir a financiar los los nuevos los proyectos como tal ¿listo? y así un poco se le quita la presión al gobierno de que tiene que poner toda la plata para hacer ese desarrollo ¿sí? porque hay otros beneficios hay unos beneficios que no son tan tangibles y demás hay rangos de valorización pues ahí depende un poco de las obras ¿no? porque es que por ejemplo quíjense que si uno va y mira Transmilenio Transmilenio pudo en sus en sus primeras fases pudo haber valorizado hasta un 30% de los predios por donde por donde estaba pasando en algunas partes de la ciudad entonces pero hay otros que no los beneficio tanto y también un poco eso hay bastantes investigaciones aquí en la universidad se han hecho muchas cosas sobre eso por ejemplo en estratos más altos la valorización no fue tan grande ¿sí? entonces eso depende mucho eso depende mucho casi que como no se sabe realmente con certeza lo que se hace es que se pone un un valor fijo con respecto a la obra que se está desarrollando no por ejemplo en una vía a la vereda ¿cuánto puede aumentar la valorización? pues no eso ahí depende un poco de otras condiciones porque si la vereda está muy alejada o en general lo que va lo que va a afectar ahí es la vereda la localización de la vereda si está cerca al municipio si no está cerca al municipio y demás ¿listo? entonces eso eso va eso va a afectar bastante listo entonces fíjense que aquí vienen varios elementos de pronto traemos o vamos a empezar a entender varios elementos que probablemente escuchemos en las noticias o que escuchemos en conversaciones que de pronto no hayamos entendido en su momento y ahora si empezamos a entender qué es lo que se hace con cada uno de esos elementos la valorización la plusvalía bueno la escritura más adelante vamos a ver qué es el certificado de libertad y tradición y demás ¿bien? entonces si nosotros vamos y miramos las funciones específicas dentro de nuestro dentro de nuestro sistema de administración de tierras o nuestro sistema catastral vamos a tener que pues está el tema de definir cuáles son los límites municipales ¿sí? o cuáles son los límites de cada uno de los créditos ¿sí? los perímetros urbanos hasta aquí van las ciudades y aquí para para adelante es el área rural de los municipios darle un código específico para cada uno de los predios identificar los dueños identificar quién posee esos predios un poco para saber exactamente si es un terreno con un propietario o si es un terreno valido o si es un terreno del estado de quién es ¿bien? determinación de las zonas homogeneas físicas y agroeconómicas esto va a ser bastante importante sobre todo en el tema de rural entonces lo que se hace generalmente para ponerle un valor a los predios rurales es decir bueno debido a las características de la zona la localización que tan buen acceso tiene y cuál es su función o su uso con base en eso les dan el valor o el avalúo catastral ¿listo? entonces si es una finca que produce café si está localizada en tal parte entonces yo miro un conjunto una zona homogénea que sea más o menos similar a este terreno y con base en eso doy un valor de esa tierra por esos lados por supuesto que eso es como se viene desarrollando ahora con todo este tema de la actualización o con el tema del catastro multipropósito va a ser muy diferente ¿por qué? porque ahora ya la idea es levantar cada uno de los predios exactamente saber toda la información de todos esos predios para poder determinar entre otras cosas su valor real o su valor comercial ¿listo? listo entonces eso es un como en términos generales algunas de las funciones del sistema catastral pero realmente lo que estamos viendo es que este sistema cada vez va avanzando más y más y entonces va migrando un poco más hacia el tema digital entonces fíjense que ahora vamos a poder tener la información en información espacial digital entonces vamos a poder identificar cada uno de los predios vamos a poder identificar información de esos predios parte de lo que de lo que queremos hacer por ese catastro multipropósito es poder generar información para analizar después en lo que nosotros conocemos en nuestros sistemas de información geográfica entonces básicamente lo que vamos a ver desde la próxima clase en adelante es empezar a ver bueno cómo utilizamos esta información de acá y con esta información cómo producimos esos mapas o esos resultados o esas preguntas a problemas complejos por ejemplo es un mapa de valor de referencia al terreno entonces vamos a obtener información digital información espacializada georreferenciada la vamos a analizar con base a la información que venga de cada uno de los predios y podemos empezar a producir todos estos análisis como tal ¿listo? entonces esto al migrar a lo digital implica que debemos tener una actualización constante ¿sí? porque no podemos trabajar con información de 12 años o de hace 12 años esto implica que siempre tengamos información constante actualización constante lo cual se convierte en un gran reto porque es a nivel de país ¿bien? a nivel de país pensémoslo no lo pensemos en nuestra en nuestra ciudad donde estemos en este momento en Bogotá o si está en alguna otra ciudad del país pensémoslo es a nivel de país y sobre todo a nivel de áreas rurales ahí es donde se vuelve el gran reto de actualizar todo este tema es un mapa muy similar al que les mostré anteriormente pero lo que les quiero contar en estos últimos minutos de la clase es un poco cómo ha venido evolucionando el concepto de catastro y sobre todo cómo ha venido evolucionando nuestro sistema catastral a lo largo de nuestra historia entonces inicialmente nosotros teníamos hacia los años 90 un concepto de catastro ¿listo? es catastro la tenencia de la tierra quien tiene la tierra listo ahora después pasamos hacia mitad de los 90 hacia más o menos hacia los 2000 en realidad utilizamos un término que es la administración de la tierra que es un término un poco más grande que incluía no solo saber quién poseía la tierra sino que implicaba el tema de la planeación de los usos del suelo el avalúo de las tierras el recaudo de impuestos como todo esto que hemos visto hasta el momento no solo saber quién tiene la tierra sino cuánto vale qué se está haciendo en esa tierra qué potencialmente se podría hacer y es el concepto de administración de tierras que les he querido como explicar más o menos con las diapositivas que hemos visto hasta el momento ahora ese concepto vuelve y migra y ahora pasa a un concepto que es la gobernanza de la tierra ¿listo? ese concepto lo que implica es todo lo que lo que hablábamos en administración de tierra pero pero ahora con un objetivo un poco más enfocado al desarrollo sostenible entonces administración de tierra y adentro de esa administración de tierra incluíamos los recursos naturales y demás para encaminarnos a un desarrollo sostenible y ahora más como las direcciones futuras o los conceptos futuros están enfocados en una administración de tierras hecho para su propósito ¿listo? eso que implica es empezar a dejar esas leyes o esas regulaciones tan rígidas como los planes de ordenamiento y empezar a administrar la tierra eficientemente es decir no imponer sino identificar qué es lo que se quiere desarrollar en una porción en específica de tierras y crear las condiciones para que se pueda hacer efectivamente ¿listo? entonces por ejemplo una ciudad que digamos que tenemos una zona establecida una zona industrial pero realmente las dinámicas nos están diciendo oiga esto ya no va a ser industrial si no hay presión de otros sectores residencial o comercial por establecerse ahí entonces vamos a tener que desarrollar o pues vamos a tener que adaptar la legislación para poder hacer eso eso es más o menos como el concepto futuro de lo que debería ser la administración de tierras entonces teniendo en cuenta esa evolución del concepto hacia el 2015 y con el surgimiento de todas estas herramientas como imágenes satelitales y demás que veíamos en la clase pasada nosotros estamos migrando o estamos buscando como tener un catástrofe mundial la idea es esa es como tener un catástrofe mundial y es a través de esa información nosotros podemos identificar muchos muchos o casi todos los predios porque con las imágenes satelitales se puede ver en todo en cualquier parte del mundo entonces identificar o saber qué es lo que se está haciendo en cada rincón del mundo ¿listo? entonces fíjense que la aparición de estas nuevas tecnologías como Google Earth en su momento las imágenes satelitales y ahora con la aparición de los drones y demás nos implica que tenemos muchas 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 más herramientas para conocer realmente qué es lo que está pasando en el territorio y ahora sobre todo en el país después de embarcarnos en este tema del catástrofe multipropósito vamos a va a tener mucha relevancia el hecho de saber recolectar información de saber utilizar por ejemplo los drones ¿bien? porque a partir de recorrer grandes áreas vamos a poder ir identificando cada uno de los predios y generando la información geográfica de todos esos predios y de alguna manera ahí está como nuestro rol futuro dentro de este tema ¿bien? si quisiéramos hacerlo a partir de imágenes satelitales también lo podemos hacer pero ya sabemos cuáles son las restricciones para utilizar ese tipo de información ¿listo? entonces así un poco como para darles unos datos generales de cómo ha evolucionado el sistema catástrofe colombiano nosotros tenemos en general cuatro épocas la primera es desde nuestra concepción como nación entonces en esos primeros años hasta 1930 lo que teníamos era un sistema catastral o un sistema de administración de tierras que recaudaba los impuestos para sostener la guerra ustedes saben que en esa época después de nuestra independencia y demás nosotros financiamos las guerras independentistas en otros países en Venezuela en Ecuador en Perú y demás entonces lo que se hacía era recolectar los impuestos aquí y se enviaba esos dineros para financiar esas guerras independentistas y la forma de hacer eso fue a través del catástrofe general del cantón entonces con base o esa entidad en general lo que hacía era recolectar esos impuestos por poseer la tierra sin embargo era bastante lento e ineficaz porque se manejaba con muchos intereses políticos entonces si es de mi mismo partido no le cobro si es del partido opuesto pues si le cobro y demás entonces eso se volvía bastante problemático entonces lo que lo que se hace después de los años 30 es decir bueno vamos a hacer una entidad central que se encargue de eso porque este catástrofe general del cantón perdón está un poco enfocado a cada uno de los territorios entonces era para los municipios para los departamentos pero ahora decidieron y dijeron bueno esto está muy como muy politizado y demás entonces vamos a generar un ente central ¿listo? que se encargaba de todo esto entonces aquí lo importante es que durante esta época pues se agregó el elemento jurídico al catástrofe entonces empezábamos a tener el título el derecho de propiedad como tal pero adicionalmente se generaban unos planos prediales para conocer dónde estaban situados la extensión y otros detalles de las propiedades como tal lo que pasa es que para esta época imagínense todos los retos que habían en términos de conocer todo lo que estaba pasando en el país y hoy en día no lo sabemos que tenemos todas las herramientas y demás imagínense en esa época ¿no? entonces era mucho más difícil porque era evaluar o era identificar cada uno de los predios evaluarlos mapearlos y demás ¿listo? entonces eso en esa época pues uno podría decir que estaban adelantados a su época ¿no? después hacia los 80 más o menos salen estas zonas homogéneas físicas y agroeconómicas que es lo que lo que les digo un poco con base a la información de una zona en específica entonces se generaban esos avalúos y es algo que venimos implementando hasta el momento en algunas zonas del país entonces dependiendo de si es una finca en un municipio digamos no sé Pachacundinamarca entonces allá en esa en esa zona si tiene acceso o si no tiene acceso tiene un valor si está cerca al municipio tiene un valor si está lejos del municipio tiene un valor si es una zona con ciertas características climatológicas tiene un valor con otras no entonces todo eso eran variables que se tenían en cuenta para de alguna manera establecer un valor económico un valor o un avalúo a cada uno de esos freios y después entonces ya viene como la época moderna o la época contemporánea en realidad y es empiezan a surgir todos estos temas digitales y a partir de todos esos elementos vamos a empezar a migrar todo hacia lo tecnológico entonces vamos a levantar la información digital vamos a modernizar la relación catastro registro y esto es un tema muy importante y es que si ustedes el hecho de poseer el predio a través de una escritura entonces vamos a comprar un predio acá entre todos ¿no? entonces ¿cómo es el proceso? entonces nosotros hacemos la negociación del predio ¿listo? pagamos el predio bueno hacemos las condiciones que son propias del negocio y entonces vamos a escriturar la propiedad a nombre de nosotros ¿bien? cuando digo a nombre de nosotros son los 30 que estamos en este Zoom ¿no? entonces vamos a comprar ese predio lo pagamos y ahora nos van a hacer la escritura hacemos la escritura en una notaría pública y después de hacer esa notaría esa escritura en la notaría pública vamos a tener que llevar esa notaría esa escritura a registro ¿listo? eso es básicamente lo que se hace es registrar ante el Estado registrar oficialmente que hubo un cambio de propietario si ustedes no hacen ese proceso de llevar esa escritura esa nueva escritura a registro oficialmente nunca hubo un cambio de propietario entonces pueden tener requisito en la escritura y todo pero si no la registraron oficialmente no son los nuevos dueños entonces eso es algo muy importante es algo de lo que les dije al principio de la clase nos vamos a llevar tips para la vida y es que si en algún momento de su vida en este país compran un predio lo escrituran y tienen que llevarlo a registro si no lo llevan a registro es como si no lo hubiesen puesto a su nombre bueno entonces por eso es que esa interrelación entre notarías registro catastro registro es muy importante porque realmente registro va a saber quiénes son los propietarios de los bienes en el país ¿listo? y con base en esa información pues entonces ya las otras entidades pueden utilizarla para los temas fiscales y demás exacto ese tema del tema de registro es muy 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 problemático y ustedes van a ver por ejemplo que hay veces que hay gente que vende dos o tres veces el mismo predio y entonces van y hacen la escritura y no la registran y como no la registran no queda o no se hace el cambio de esos de esos propietarios entonces eso se vuelve un lío y así mejor dicho han habido muchísimos problemas en el país entonces por favor que aprendieron en la clase de geomática que hay que llevar la escritura después de hacerla de la notaría a registro si no no es legal o sea no vale ¿sí? bueno y entonces ya para terminar un poco bueno entonces estamos en toda esta modernización el tema de pasar al catástrobo multipropósito implica que vamos a levantar todos los predios del país vamos a conocer quiénes son sus propietarios si no hay propietarios son del estado entonces identificar todos sus predios se vuelve una tarea titánica y por eso han tenido que establecer como políticas estatales para hacer eso entonces aquí hay tres compes para los que nunca han escuchado esta palabra compes los compes son o las siglas dicen que son el consejo nacional de política económica y social entonces ¿qué son? al final son documentos de políticas estatales que buscan un propósito entonces independientemente al gobernante que esté en ese momento el estado decide hacer una política de estado y es una política que se tiene que cumplir al pasar los periodos de los diferentes gobernantes y demás entonces si por ejemplo estos compes se hicieron en el 2000 bueno el más reciente creo que es en el 2019 si no estoy mal 2019 entonces probablemente los siguientes gobiernos así sean de diferente corriente política y demás van a tener que cumplir esta política estatal de implementar el catástro multipropósito porque además también el país pidió un préstamo de 100 millones de dólares para hacer todo este levantamiento de información a lo largo del país entonces esto implica que vamos a tener que emigrar un poco o adaptar las instituciones adaptar un poco el tema de que las entidades municipales y departamentales no se meten tanto en el tema ahora sí lo van a tener que hacer porque ellos van a crear como sus propias autoridades catastrales todos bajo un mismo sistema nacional pero como unas pequeñas autoridades que van a tener que recolectar toda esta información y reportar al sistema nacional bueno eso lo pueden leer más en los compes que les voy a subir uno creo que es el 3859 que es el más reciente para que le peguen una leita y vamos a hacer un pequeño cuisecito sobre eso se los aviso una vez entonces y como hacer eso pues vamos a desarrollar todo el levantamiento de información actualmente lo que tenemos es lo siguiente para que lo sepan aquí en este último minutico no sólo tenemos una autoridad catastral uno pensaría que el IGAC está o se encarga de todo el país no están así como hace muchos años era como un poco ineficiente el tema catastral en el país las ciudades empezaron a darse cuenta que tenían un potencial sobre todo en tema de impuestos entonces ante la inoperabilidad del sistema nacional dijeron pues vamos a crear nuestros propios sistemas catastrales para ser un poco más rigurosos con el tema de actualización y demás entonces se crearon como unas entidades descentralizadas del IGAC en cada una de las o en unas ciudades en Bogotá en Medellín en Cali hay una en Antioquia y pues está el IGAC nacional y a partir de eso voy a pasar rápidamente por acá se generó pues todo el tema de que el catastro en cada uno de esos lugares iba a estar encargado esa esa entidad descentralizada o esta o esta subdirección por así decirlo que en cada uno de cada una de estas ciudades y en este departamento que es Antioquia y entonces fíjense que todos los predios que hay en esa entidad están a cargo de por ejemplo en Bogotá hay 2 millones 262 mil predios en Cali hay 645 mil en Medellín 858 mil en Antioquia 1 millón 200 y todos estos iban a ser o están siendo manejados o la información está siendo manejada por cada una de las entidades de cada una de esas ciudades pero lo que ha pasado en los últimos años es que ya la parte como el sistema o la entidad nacional se ha venido fortaleciendo y ha sido bastante eficiente y ahora está apoyando a todos los municipios en actualizar correctamente el catástrofe entonces lo que hemos tenido es que ya o lo que yo creo que va a pasar es que estas entidades descentralizadas van a empezar a desaparecer para de nuevo crear una entidad totalmente encargada a nivel nacional de estos funciones como tal ¿listo? aquí hay datos curiosos datos de cuántos predios hay en el país de cuántos les corresponden al INGAC cuántos hay en Antioquia cuántos en Medellín Cali Bogotá y en esta tabla aparece más o menos cuál es el porcentaje de todos los predios que están actualizados desactualizados sin formación o sea que nunca 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 predios que nunca les han actualizado o que les han hecho el catástrofe como tal para que lo tengan ahí en cuenta y pues les propongo que dejemos hasta ahí porque ya nos estamos alargando entonces dejemos hasta ahí y nos veríamos la próxima clase ¿listo? muchísimas gracias para todos gracias 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 por ver el video.